¿Cuál es su opinión de lo que acaba de pasar, señorita Miquela? ¿Entiendes a Miguel? ¿Entiendes la posición de Miguel? La verdad no entiendo su posición, es un reto de actuación, justamente no hay sentimientos encontrados, no hay nada. A mí, pónganme en verdad con cualquiera, por mí no hay ningún problema porque yo hacia él no siento nada. Yo no sé cuál es el problema que él tiene conmigo ya hace bastante tiempo, ni siquiera me dirige saludos, no me importa. Pero sinceramente yo no entiendo qué le he hecho como para que se ponga así de esa manera y ni siquiera quiera actuar en una escena. Pero hoy es su problema. ¿Tú crees que tiene que ver contigo? ¿Tú crees que es contigo la cosa? No sé, él lo sabrá, pero es su problema, a mí no me afecta, no me quita el sueño. Bueno, ya algún día me tocará hacer mi reto de actuación y demostrar mis dotes como posible actriz. Muy bien, gracias Miquela por tus palabras. Entonces, ¿tú qué querías decir? Déjame en el micro, no te preocupes. ¿Qué querías decir tú, Palomita? No, yo creo que Miguel se complicó demasiado. A mí también, yo, bueno, soy una persona que no, cuando hago los retos de actuación también no chapo. Y bueno, pero sí falseo, ¿no? Como un besito a su lado y todo. Él podría hacerlo, sin ningún roche, pero yo creo que el problema aquí no es el reto de actuación, es hacerlo con Miquela. ¿Tú crees que es eso? Yo, sí. Yo sí creo. Bueno, yo sé, no, yo sé, pero yo creo que es un problema ahí, ¿no? Es lo que pienso yo, porque cuando le ha tocado hacer reto de actuación con otras personas, por ejemplo, conmigo él ya ha hecho sin ningún problema. Entonces, el problema podría... ¿Las señoritas piensan lo mismo, señor Julel? A ver, ¿todas? A todas, ¿quiere saber si todas piensan? Sí, quiero saber qué piensan las demás chicas. A ver, por favor, Karen. Puede ser que haya un problema con Miquela, pero por justamente el carnalismo de Miguel, creo que se complicó mucho. Él puede sacar adelante el reto de actuación sin necesidad de dar un beso directamente. Y creo que un actor siempre separa la parte emocional a la parte laboral. Y sobre todo cuando quiere respetar a su pareja, su pareja también lo tiene que respetar a él porque es su trabajo. Tú, ¿qué pasa? De verdad, ¿tanto drama por un beso? No sé, pues yo tendría que hablarlo con el señor Miguel Arce, porque me imagino para ti es más sencillo, porque hay atracción entre tú y Karen, ¿no? Entonces creo que... Es distinto, señor. Dime, Yeka. Karen me está diciendo en el oído, si querés lo demostramos, no tengo ningún problema, señor. Bien, bueno, sería otro. Macarena, venga por acá, por favor. ¿Qué opinas tú de esta situación? También, con tu respuesta, venimos, pero después de la pausa. No se muevan, ya venimos, porque comparte.